de famosos que ocupan portadas y portadas. ¿Y sabes por qué lo queremos comentar contigo? ¿Por qué? No, porque hemos estado revisando muchas de tus declaraciones y en algunas encontramos que justo tu separación de pareja, la separación con tu señora, había sido uno de los momentos más complicados para ti, en lo personal, en lo vivencial, en lo existencial. Yo creo que no solo para mí, yo creo que cualquier persona que llegó a casarse lo pensó para toda la vida. ¿Así te casas tú? Bueno, todos nos casamos así. Bueno, no todos, digamos. No, no conozco a alguien que diga, yo me caso, pero esta es la fecha de encima. ¿Qué pasa con esa gente? Ya, pero ¿sabes por qué digo que de repente no todo? Hay gente que se casa y comienza con las cláusulas por si acaso. Fírmame aquí porque esto es mío, claro. Esto mejor separemos lo nuestro. No, es que ya no te casas. Pero hay mucha gente que se casa así, por eso te digo. Bueno, eso es poco experiencia. Si ya no hay un matrimonio, eso es un negocio. Bueno, te casaste, tuviste hijos, Tengo dos maravillosos hijos. ¿Y cómo es la relación con tus hijos, por ejemplo? Por ejemplo, el hecho de haber pasado del anonimato a ser el instructor de pelotón en una época donde eras conocido, reconocido, asediado por las mujeres, asediado quizás también por algunos hombres, no sé. Asediado. Desconozco eso. Pero ¿cómo es la visión que tienen tus hijos respecto a tu salto a la fama? Al principio fue complicado. Tanto para ellos como para mí. Porque yo me mantuve llenar margen de lo que estaba ocurriendo fuera de la pantalla. Yo estaba también encerrado. Y no vi este boom que se va creando en una persona. Tú no entrabas y salías. Estabas ahí. Yo salía los fines de semana, pero yo estaba con mi hijo y no me desconectaba. Nunca vi el programa. Lo de la base, digamos. Y te lo cuento porque lo veo con estos programas como Mundo Opuesto, como Pareja Perfecta, como todos estos reality que han salido últimamente que estos niños reality se transforman en estrellas y son acoyados. Y yo estuve en el mismo punto. Y no me di cuenta hasta que un día estoy de vacaciones con los niños en Pucón y le digo, vamos a comprar algo y salimos y se me perdieron, se me vino la gente encima. ¿Y los niños ahí quizás por dónde? No me di cuenta de lo que era esto. De hacer que de un día para otro conocí. ¿Pero te acomoda realmente que la gente quiera acercarse a ti? Porque tú vienes del mundo, tú eres de la Armada, digamos. Sí. De tu padre.